En este 3 de enero recordamos a Santa Aniel de Padua. Era día coro y murió mártir durante la persecución contra los cristianos suscitada por el emperador Diocleciano a comienzos del siglo IV. Su cuerpo fue enterrado en Padua, en un lugar próximo a donde en los siglos IX y X se había erigido la capilla del santo obispo Prosdócimo. El hallazgo de su sepulcro se produjo cuando en el año 1075 el santo se apareció a un ciego al que prometió la curación si peregrinaba al oratorio de Prosdócimo. Así lo hizo y recuperó la vista milagrosamente. Una búsqueda cuidadosa en este lugar dio como resultado el descubrimiento de un sepulcro romano. El 3 de enero de 1076 el obispo de Padua trasladó el féretro a la catedral de Santa María y más tarde erigió un oratorio bajo su advocación. Actualmente las reliquias de San Daniel reposan en la catedral de Padua, ciudad de la que es patrón junto a los santos Prosdócimo, Antonio y Justina. Su fiesta se celebra hoy y con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Aquí te espero.